Bienvenidos a Plano Cinema, se acaba de confirmar una nueva plataforma de streaming Esto genuinamente no lo puedo creer, ¿por qué? Disney, Warner y también Fox se unen para hacer juntos una plataforma de streaming Dedicada 100% a los deportes Estas grandes empresas se unieron para combinar los contenidos de ESPN, Fox Sports y TNT Sports en un solo lugar Hasta el momento esta es la información oficial que te traemos Durante este video te dimensionaré si vas a ser disponible en Latinoamérica, que futuro va a tener, que canales, que eventos deportivos va a haber Así que te invito a que te quedes hasta el final para enterarte de esta noticia que sin lugar a duda nadie, pero nadie lo veía venir Estas tres grandes empresas se han unido Como te mencioné al inicio de este video, el día de ayer salió esta noticia por parte del medio de comunicación Byarity Tú ya estás viendo en este momento en pantalla la nota, está escrita por Ryan Steenberg Warner Bros, Fox y Disney lanzarán streaming sports uniéndose Bueno podemos leer de este lado que Fox Corp, que es la empresa que quedó después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney Warner Bros, Discovery y Disney están listos para lanzar una nueva empresa conjunta en streaming Que hará que toda su programación deportiva esté disponible bajo un solo techo de banda ancha, bajo una sola plataforma de streaming Un movimiento que pondrá el contenido de ESPN, TNT y Fox Sports en una nueva aplicación independiente Y en el proceso probablemente sacuda al mundo del streaming y de los deportes Algo muy importante que te quiero mencionar es que actualmente la televisión vive y sobrevive únicamente de los eventos deportivos que solo están disponibles en la televisión Pero este trato sin lugar a duda está sacudiendo al mundo de los deportes y al mundo de la televisión porque hable de la televisión tradicional ¿Por qué? Porque literalmente por lo menos en Estados Unidos todos los deportes, los deportes más importantes en entretenimiento Va a estar disponible en esta plataforma de streaming porque se unen muchas pero muchas empresas Los tres gigantes de los medios están programados para lanzar un nuevo servicio en otoño de este año Una nueva plataforma llega en ese mes Los suscriptores tendrán acceso a las redes deportivas lineales como ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, ESPN News, ABC, Fox, FS1, FS2, BTM, TNT, TBS, True TV y ESPN Así como cientos de horas de la NFL, la NBA, la MLB y la NHL y muchas divisiones universitarias importantes ¿Qué significa esto? Que dentro de esta plataforma de streaming van a estar los canales en vivo 24-7 que acabo de mencionar Los precios se anunciarán en una fecha posterior pero las compañías probablemente fijarán una suscripción mensual Que es más de lo que un consumidor pagaría por una red de deportes regional independiente que cuesta alrededor de 20 o 30 dólares al mes Y menos que el paquete de programación digital más grande de Hulu o Viva TV o YouTube TV que cuesta alrededor de 75 a 80 dólares al mes ¿A qué se refieren con esto? Por lo menos estas plataformas y esos planes no están disponibles en México Y es este tipo de plataformas de streaming que tienen toda la programación de televisión por cable pero vía internet La nueva empresa pagaría a sus tres padres corporativos por los derechos de las licencias Esencialmente creando un nuevo socio de distribución Cada empresa poseería un tercio de la nueva salida y le concedería su contenido deportivo de forma no exclusiva ¿A qué se refieren con esta parte tan importante? Y es que significa lo siguiente que esta plataforma va a ser muy parecida a lo que antes era Hulu Que Hulu era parte de 20th Century Fox, parte de Disney y parte de NBC Universal Y bueno la situación es exactamente igual Va a haber tres grandes empresas diferentes compartiendo esta nueva empresa Esta nueva plataforma de streaming centrada en los deportes El servicio tendrá una nueva marca y un equipo de gestión independiente El concepto sale a superficie ya que las empresas de medios tradicionales están lidiando con la migración de los deportes El último formato de televisión que generará a las multitudes constantes y las calificaciones sostenidas de lugares de transmisión Y miren aquí Bayaretti ya menciona algo que yo ya les adelanté anteriormente No había leído el artículo, ustedes lo están leyendo por primera vez conmigo Y dice la estructura similar a la que estaba en su lugar cuando NBC Universal y la compañía predecesora Fox lanzaron Hulu en el 2008 El centro de streaming utilizó contenido de una amplia variedad de plataformas y medios Y eventualmente contó con Disney y su predecesor Warner Bros La concentración de los mejores deportes bajo un mismo techo sería muy significativa Entre ellos ESPN y Warner Bros Discovery tienen la mayoría de los derechos de la NHL y la NBA Mientras que Fox, Warner Bros Discovery e ESPN controlan en la actualidad la mayoría de los derechos de la MLB Solo la NFL disfrutaría de una gran presencia con entidades que no forman parte de la empresa conjunta Con el fútbol de la noche en NBC Universal, los jueves por la noche en Amazon Y un paquete de los juegos de domingo por la tarde a través de CBS El nuevo negocio también representa un movimiento muy significativo para Fox Que se ha resistido a los llamados de poner su contenido deportivo en lugares de streaming De hecho en Fox Corp el CEO trató de reducir las especulaciones en noviembre De que podría decidir poner su contenido deportivo en su centro gratuito de streaming Tubi Bueno quiero saber tu opinión, la verdad a mi se me hace un movimiento muy inteligente Una de las quejas que yo más tenía aquí en Latinoamérica a Star Plus Era que estoy pagando una plataforma de streaming porque a mi me gusta ver películas y series Pero yo no soy fan de los deportes y que metan esos contenidos a Star Plus Hacia que el precio se elevara bastante Star Plus era mucho más caro que Disney Plus Y considero que hacer una plataforma de streaming especializada para los fans del deporte Donde encontremos todos los deportes es la mejor idea del mundo Y se me hace muy interesante como se va a desarrollar esta plataforma La verdad siento que a futuro va a pasar lo mismo que pasó con Hulu Que se van a ir comiendo las propiedades Las tres empresas que formaron parte de esta coalición en esta ocasión Que por lo menos hasta el momento se sabe que es Disney, The Walt Disney Company Warner Bros Discovery y Fox Corp Que es como la empresa matriz que antes era dueña de 20th Century Fox Ahora 20th Century Studios Así que si es un movimiento muy importante en Estados Unidos Hasta el momento no se ha dicho nada si va a llegar esta plataforma a México y Latinoamérica Pero siendo totalmente honesto dudo demasiado que esto pase Hulu no salió nunca de Estados Unidos y Canadá por lo mismo Porque legalmente era muy complicado Ya que Hulu se dividía entre tres dueños muy grandes Que también tenían sus negocios en Latinoamérica Y sería coordinar una empresa gigante a través de los tres dueños Pero es una empresa aparte Es mucho show así que estoy seguro que no va a llegar a Latinoamérica Aunque de hecho no me molesta mucho Porque vamos a ver que va a pasar ahorita con la fusión de Star Plus y Disney Plus Si nos van a meter ahí la plataforma Si van a crear y más bien van a traer ESPN Plus a Latinoamérica Todo esto lo vamos a estar viendo Y los mantendré informados con todas las actualizaciones más importantes del mundo del streaming Porque por lo menos en México la situación cambia bastante Porque los derechos se distribuyen entre muchas empresas Por ejemplo Paramount Plus tiene solo la Premier League Es el único deporte que tienen En HBO Max tenemos también únicamente la Champions League De ahí en Star Plus hay mucho contenido Pero también hay cosas que están de manera exclusiva Todavía en la televisión tradicional a través de Sky Más creo que se llama el servicio de televisión No le vamos a poder ver muchos partidos, muchas ligas en exclusiva por Sky Así que sí, sigue siendo una situación complicada Por lo menos aquí en México Desconozco mucho de la situación Hablando de derechos deportivos en otras regiones de Latinoamérica Pero me gustaría mucho saber qué está pasando en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú En Guatemala, te leo, platico y debato contigo en la parte de abajo No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Me verás la cara de que estoy acabado y cansado Pero acabo de regresar a clases y me come la vida y estoy muerto Pero siempre voy a traerles aquí las actualizaciones más importantes del mundo del streaming Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen ¡Gracias! Gracias.